Buenos días, buenos días, buenos días. Hola, hola chicos, ¿cómo amanecieron? Yo amanecí aquí en mi garage. Bueno, no amanecí aquí. Aquí estoy ahorita porque voy a sacar el pastel de mamadita. El pastel está en este refrigerador que está acá. Y miren, nada más le compramos un pastel de Red Velvet. Es un pastel chiquito, chicos, porque pues nada más es para nosotros, es para ahorita, para la mañana, para cantar las mañanitas a mamatito. Y no, no crean que cumple 75, no, 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 cumple 57. ¿Cuántos años cumple mamatito? Que me vea que estoy poniendo 75. Dice Grecia, ¿tienes 57? Está bien joven. Che Grecia. Ay, dejen invitarles. Ah, dejen invitarles. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya apagó la membre Estuvo muy buena la clase Chicos, estas mujeres no me contestan No, no La contestación está bien segura Sí, está bien apagada La pinche contestación Terminamos la clase Estuvo súper buena Y ya nos vamos a comer Ya nos vamos a comer Sí, tú muy padre Eso, amiga Y los ojos que te echaba toda de coraje, ¿verdad? Yo no lo quería decir, amiga Pero tú sola Alejandra, aplaudió, aplaudió ¡Yay, chicas! Y yo Se me quedaba viendo con una cara mi amiga Y yo dije, ay, qué malita, ¿verdad? Pero pues bueno No, chicos Sí, pero sí se la disfrutaron, la mera verdad Hay que ser sincera Y les gustó mucho Así es que mandé Voy a dejar mi mochila aquí Ahí está Ahora les cierro Acá Yo sé que siempre se los grabo cuando vengo Pero miren qué hermoso Qué mejor que venir a festejar el día del amor Del amor Óiganla El cumpleaños de mi mamá aquí Eh, mamá Qué mejor que venir a festejar tu cumpleaños aquí Está bien mexicanote Sí Está bien bonito Y te lo hubieras puesto Miren qué rico pie le regaló Nayeli a mamatito Ay, no, es una tarta Una tarta Es una tarta Está bien Bueno, se ve bien rica No, voy a decir que está porque todavía no la apruebo Ahorita les digo si está buena Esas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos así Despierta, mamá y despierta Mira que ya amaneció Ya los pasajillos cantan La luna ya se metió Happy birthday to you Cha, cha, cha Happy birthday to you Happy birthday dear mommy Happy birthday to you Oigan, esto está bien rico Está bien sabroso Ya lo vio para el café, mamá No, pues ya no quiero café Ya pa' qué Ya terminé, dile Está muy bueno Ya terminé Está bien sabroso No está nada dulce Y... No está empalagoso Ándale, ¿verdad? ¿Te gusta a ti? Está bien rico Y luego la fruta está como fresquita Ok, la fruta está muy buena A mí como de ruso bien Ya Tienes razón Ya terminamos de comer Y ahí vienen todas las chicas Las chicas y no las... Y las no tan chicas Siempre no te... No, sí Y dijeron que íbamos a ir a hacer de comer Y dijimos que íbamos a hacer de comer Que vamos a hacer ejercicio Ahora sí, grabo, grabo Ajá ¿Qué va a ser? ¿Qué? ¿Qué? Llegamos a casita ahorita Y... No, estoy grabando, madre Y... Supuestamente va a venir Isabel Hacer ejercicio acá conmigo Ah, por eso Por eso pesa mucho mi bolsa Ay, mamá Yo bueno que lo quiero Yo bueno que lo ganaste Yo lo saqué Miren Traigo un jugo verde Que no lo dejé en la camioneta ¿Sí lo dejé en la camioneta? Ah, no lo dejé Está fresco Pero está fresco, ¿no? Eh... Traigo otra agua Por eso está pesadísima Esta mochila Va a venir supuestamente Isabel A hacer ejercicio acá con nosotras Con Lucía y conmigo ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Ya llegó ¿Todavía no dudabas? O sea, ¿de qué estás hablando, Ale? Te contesto Increíble Te contesto No puedo creer No puedo creer Lo que mis oídos están escuchando Amiga No confiabas en que no iba a venir Amiga Es que yo no... Dije, no, no creo que vaya a venir Todavía llegué Estuvia afuera Ale Pues que no sabías que iba a venir ¿Para qué me cerró ese portón? ¿Cuál es el código para entrar a mí? Tequila Tequila Para todos los que quieran venir aquí Ajá Tienen que saberse el código Porque si no, no entran Apréndense el código Tequila Para que el portón se abra Sí Sí, sí, sí Es lo que le digo Amiga, dame el código Porque si no, no puedes entrar Y ya me lo digo Pues sí le diré Ah Pues qué pasa cada vez que vengo para acá Es el tequila Ay, no, hombre, no Ahorita vamos a ir a hacer ejercicio Ya Ya prendimos el aire del gimnasio La muñe está tan, 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 tan nerviosa No, tan, ¿cómo se dice? Desesperada por ir No, está desesperada por ir al gimnasio Miren la que Uy, sí ¿Sabes que sí, muñe? Ella más, pobrecita ¿Estás bien desesperada por ir al gimnasio? No, yo a lo que vine especialmente Vine a escoger mi outfit Mírenla ¿Para el sábado, dale? ¿Para el sábado? Para el sábado, miren Ajá Bueno, es que vamos a ir a la clase Qué bonita color, ¿eh? Está ya bonita, ¿verdad? Vamos a ir a la clase de Escolatin by Jackie En la masterclass Y le digo a Alejandra Pero es que no tengo trajecito de Escolatin Como todas llevan el trajecito Y dice, flaca, te voy a prestar uno Me gusta el trajecito, mira Ajá, está bien bonito Sí, está bonito Y lo vine a escoger yo Para que no me diera el... Que no me gusta El más viejo, güey El más viejo El más viejo, el más rojo Sí Igual le voy a escogerlo yo Si puedo Sí, 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 claro que sí Tú vienes a escogerlo Ajá Y ya lo escogió Así que ya tiene ropa para el... Está bonita Para el sábado No, muy bien Sí, las luchas bien pinches flacas Dijo Mari que ella tenía blusa, ¿verdad que sí? Dijo que ella tenía dos plequitos Dos, ¿verdad? De Escolatin Ajá Porque la Mari ya ha ido Sí, la Mari ya ha ido Para esas clases O esos eventos Iba más quieto, ¿verdad? Sí Pero es que Mari antes se pasaba allá con la Zumba, sí Yo nunca he ido Va a ser mi primera vez Por eso quiero ir Uy, los escos Allá los van a... Sí, ahí los rentan Dice el señor Ahí los rentan Sí, sí, ahí los dan Ahí los dan Bueno, así te dan... Van incluidos con la clase Uy, ¿verdad? Sí Y ya compramos el boleto Miren, hasta aquí los creen Ya los compró Catrina Y van a ir vestidas de Catrina Las muchachas que van a dar la... O sea, la cara Yo creo que sí van a ir algo Van a llevar algo Yo estoy casi segura Porque cuando... La vez pasada fue de carnaval Y sí llevaban sus dedos de carnaval ¿Y tú vas a pintar? Yo me voy a pintar la cara Tú también andabas Y ahí también andaba de carnaval Yo me acuerdo ¿Tú te la pintas sola? Sí, yo me voy a pintar de... De Catrina De Catrina Yo creo... Me voy a pintar a lo mejor La mitad de Catrina Y la mitad de un maquillaje normal Oh... O toda la cara de Catrina Toda de Catrina Pues toda Ajá Toda de Catrina Y a mí no se me va a escurrir Todo el maquillaje Porque como no voy a hacer la clase Voy a estar en la tiendita Sí, voy a estar en la tiendita otra vez ¿Qué te aventaron? ¿Hacer la clase? No, no Ahí cuando estamos en la tiendita Si queremos ir a tomar la clase Pero siempre que vas Tú estás arriba En la tarima, ¿no? No Bueno, últimamente ya no Ya no voy Ya no subo a tarima Sí, ya tengo Yo creo que Dos convenciones Que no subo a tarima No, no Pero esta no es convención No, esa es una masterclass Pero... Una clase, ajá No, no, no Ahora ya estoy sintiendo ¿Ya? Vámonos Vámonos a hacer ejercicio Vámonos a hacer ejercicio Lucía, miren Lucía No, Lucía Con eso está arriba Ya no Hermana, qué cara Mami, ándale, ándale Ándale Mira, la verdad Me da más abonada a mí también Mi mamá también Ya le dije ¿Qué te dije, mamá? Sí, pero yo te dije Que tenía que caminar también Porque no caminé en la mañana Ajá Ahorita le dije a mamá Váyase a cambiar, ándale Sí ¿Esto se va a subir? ¿Nos vemos un ratito? Sí Sí, todas las mañanas voy Ahorita que no estoy trabajando Voy a caminar y luego Lucía Mira, mira Nomás que hoy no fui Por el cumpleaños Sí, ya, ya, ya vamos Ya vamos a hacer ejercicio Vámonos Oigan Se acaban de ir las chicas Ahorita Y me metí a bañar En friega Porque Ay, disculpen Si todo va a ser en la carrera Ya saben Alejandra Mi hijo tiene juego Ahorita Y Fíjense como no está enredado Mi pelo Nada enredado ¿Por qué? Porque ustedes saben Y si me siguen Desde hace años para atrás Ustedes saben Que mi pelo Me lo desenredo Me lo desenveraño En la regadera Con acondicionador Oigan Bueno Pasando rápidamente De tema Les digo que mi hijo Tiene Partido de tenis Ahora sí Ya empezaron Los partidos buenos Claro que no puedo No puedo faltar A esos partidos Hay que ir a apoyar A mi bebé Voy a Nada más así Me voy a ir No me voy a arreglar Yo creo Si me pinto Las pestañas Me las pinto Llegando ahí Si es que todavía No empezó Y si ya empezó Pues no me los voy a pintar Porque Como les digo El chiste es ir a apoyar A mi hijo Me eché de esa madre Rapidito Me puse Esta camisa Que dice Esta playerita Que dice Como yo tengo tu espalda Y yo Yo te respaldo O algo así Me gusta bastante Y me gustó Como para cuando Cuando Mi hijo tenga juegos Entonces Que mejor Hoy Para poder Para poder Usar esta camisa Hoy que los partidos Empiezan a contar Oigan Que les iba a decir Hicimos Ejercicio De pompa Aquí en el gimnasio Por más de que me enrosco Mi pelo Chicos Así No me quiere salir Chino otra vez Ya no me Ya Como que ya se están dando Por vencidos Mis chinos Como que ya no quieren salir Ese alaciado La regó Ok Vamos a Echar un poquito De adorante Y voy a usar Un poquito De perfume De este De la marca Versace Ay Muy bien Hasta donde no Pues bueno Me llevo un rimel Me voy a llevar El rimel Y el de las cejas Me voy a poner Un poquito De chapstick Y el bloqueador Solar Lo tengo Allá Me voy a poner El bloqueador Ya me echó mis cremas Esperando a que cierre Viene el portón Ya Y ahora sí Ya nos vamos al juego Miren Grecia Vine por mi bebé Oigan Vine por ella Para ir al juego De Mario Y acá trago Mi licuadora Espérame Déjame Prenderla Nada más rápido Antes de que se me haga La traje chicas Porque Ahí está Nada más unos segundos Es que quería prenderla Para que no se me derrita El hielo Llegamos a Sonic Porque Esta niñita Quiere Comer algo Le voy a agarrar Un pollito Y Estamos ya en fila Antes de llegar A la escuela El pollito Ay Qué fea cara Los ojos Que me pelaste Ahí está el pollito Eh Le voy a llevar Uno a Mario Chiquillo A ver si quiere Darle una pellizcadilla Al pollo O algo Vengo llegando Aquí a la escuela De Mario Ya empezaron Los partidos Si Ya empezaron A jugar Eh Voy a buscar A mi viejo Mi viejo Ya está aquí Se vino En mi jeep Yo me vine En la camioneta Y Pues Vamos a ver A ver si mi hijo Ganó Ojalá Que gane Ojalá Porque estos son Los primeros partidos Que empiezan A contar Dijo O sea Ya para ir a estatales O así Acaba de terminarse El juego Y Ya nos vamos Miren ahí va Mi viejo Ganaron el juego Gracias a Dios Y me dice Mario Dice Te llevas todo el jeep Y yo me llevo la camioneta Y yo Please 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 Es que Es que dejó la cartera aquí Y le iba a preguntar Que si La quiere Pero Acá está Vamos los dos Al mismo lugar Entonces No creo que la necesite Forzosamente Así es que Me dijo Yo hasta tu jeep Y yo Súper contenta Chicos Yo ando mucho más contenta Con este A que con ese Mastodonte de Con ese mastodonte De camioneta Chicos No me gusta para nada La camioneta Siempre se los digo Yo sé que siempre Me quejo de lo mismo Pero está bien grande Está súper grande Hoy en la mañana La agarré nada más Porque Para que Recupiéramos todas Pero No 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 me gusta No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.